¡Suscríbete al canal! ¡Está donde? ¡Uh! ¡El tanavio! Estoy lleno. ¡Carajo! ¡NC's Legends! ¿Sabes dónde encontrarás la mayoría? ¡The Graveyard! No importa dónde estás. No importa dónde comenzas. Lo que importa aquí es la camisa que caminas. ¡Qué lindo que soy! ¡Fachero, eh! ¡Facherito, eh! ¡Facherito, eh! ¿De acuerdo? Hablando de una witch, tengo un poco de algo. ¡Mitech! Es una UCB, hijo de puta. Uno de ese 2.0 es eso. Tutorial. Vamos a jugar tutorial, pues. ¿Por qué no? Vamos a comenzar con el entrenamiento de combate básico. Esta sesión será grabada para evaluación subsecuenta. Este curso es diseñado para reenforcer tus habilidades fundamentales y arreglar tus reflexes. Mi reflejo es tan perfecto. Las habilidades que obtienes aquí ayudan a sobrevivir, incluso excel en la batalla. Voy a entrenar a ti para ser efectivo con armas, para usar las táticas de habilidades de combate, y para hackar en las redes de enemigo. Sí, jefe. Porque app Militech... ¡Ah! ¡Opa! Cargando. ¡Uff! ¿Ya miran las mantis religiosas? No, todavía no, ¿no? No, todavía no, ¿no? Un objetivo para calentar. Uh, a ver, esto me viene joya, pues. ¿Qué te vas a hacer? Acercarme. Acercarme. Y aquí para recargar. Bien, bien, lindo, lindo. No es malo. Pero es más realista si el target se empate de arroz. Amarillo. ¿Cyberpunk? Cumbia esto. Oprime B para agacharte o volvarte detrás de una cobertura. Ok. Igual los papiños, olvidado. ¡Vamos! ¡Vamos! Te falleí la mitad de las balas. Y para... Dame la arma, dame esto. ¿Por qué no disparo así en la casa del Valorant, la puta madre? Ah, se muele, hijo de puta. No, 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 no. Ah, nunca me curé. Ahí me curé. Eh, plataforma. Alto, ¿qué? Alto aim, padre. Se suman todavía en un juego con mando, boludo. Hackeo. A ver esto, esto me gustó. Hackeo, a ver, ¿qué onda el tutorial de hackeo? Está bueno que tenga esto para más o menos ver, ¿no? ¿Cómo es el jueguito? Bien, acá vemos a un boludo jugando Valorant. ¿Qué voy a hacer yo? No, 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 no. No, no, no. Los objetos relacionados con el trabajo aparecen resultados en dorado. Escaneados... O dorado. Escanea dos de estos objetos. Error sobre K. Ah, ¿se lo hackeé ahí? Eh, con una cyber terminal instalada a la concha de tu madre. A ver, te voy a apuntar ahí. Hackeo. Duración 0,5. Hackeo. ¿Este hackeo? No. No te preocupes. Probé de nuevo. Hackeo. 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 Corvo. Verde. Por favor. Ahora lo hackeo. Vamos, tu lo haces. La tercera es la vencida. Para poder entender esto puede ser acércate a la ventanilla, vamos de vuelta, hackeo ahí. Invadiendo. ¿Por qué se ha vuelto, boludo? Más o menos, ¿no? Esta parte va a terminar en tres horitas. Ahora hay bolas, tira. El guarda. Corvo Trash. Estil sobre substancia. Bien, ahora le déjalo tranquilo. Bien, todo tuyo. Le déjalo. No me hacía con qué matarlo. Nunca es inteligente dejarse detrás de tu trabajo. Especialmente la casa. Ahora recoger el cuerpo y esconderlo. ¿Qué? Tengo que llevar el cuerpo. Algunos lugares sirven para esconder cada de sus enemigos. Ah, muy lindo. Qué hermoso. Como en la vida real. No hay nada. No pasa nada acá. Hey. ¿Qué pasó? Nada. Ok. Ahora, intenta llevárselo a desplazarlo en un movimiento silencio. No se mueve. Creo que estás listo de probar el hacking de gong y... tengas divertido. Un momento empezado. extiende el hackeo rápido más avanzado y te permite usar en tornas o a los enemigos en tu beneficio mantén, levanta y apunta ah, puedo hackear los robots ¿qué? la granada, 8 de ram ¿cuesta? ¿por qué no me salta para tomar la granada? ah, este hackea 2 por 1 bien, está bien, lo del escáner está bueno, lo del hackeo vamos a ver si se usa mucho en el juego, ¿no? ¿verdad? solo necesitaba cerrar tu cerebro y seguir ordenes en realidad Militech bajo mis comandos inteligentes o sea, no le va a poder usar todo el tiempo tengo módulos adicionales, si quieres arrastrar cualquier otra habilidad antes de terminar, no te cuentes ahora pero recuerda la calle no tendrá consejos ni segunda oportunidad o segunda oportunidad ya puedes interactuar con la puerta para salir de la simulación aunque también puedes hacer un vistazo a los tuteliers opcional bueno, estoy haciendo esto si, pero hay unos juegos que tienen sigilos, pero no se usan realmente si, pero hay unos juegos que tienen sigilos, pero no se usan realmente el Assassin's Creed, Valhalla me pasó eso como de, ay, tenés sigilo bien, entonces primero vamos a formar esas habilidades de defensa robot rs? ¿cuál sería rs, amigo? apúntese un objetivo y oprime rs? estoy jugando en la consola yo ajustame para evitar eso también si, ya es rs, amigo con tu si, ya es rs no porque lo que sea no, estoy entendiendo cual sería rs no estoy entendiendo cual sería rs ¿Cuál sería el RC? Voy a marcar a todos los guardias Pero RS ¿Qué me dice RS? Pero no sé cuál es ¿Cuál es RS, amigo? Ah, no mirás qué es Qué hijo de tu corazón RS, no es ese ¿Por qué RS? Los enemigos que no se han percatado de tu presencia Se irán con lo suyo Pero la decisión Ah, bien Uno es lo que sea Bien, bien Bien, bien Ahora la misma cosa, solo con la cámara. Buena trabajo hoy. Solo estén en la plataforma para exigir. Si tú lo haces sobre la plataforma. Medio paz igual que el audio está en inglés. Lo estoy sufriendo ahora que esté en inglés. Avanzadas de combate. Me falta un tutorial solo. Combate avanzado. Acá me va a romper el culo. Va a aparecer un bote y me va a romper el orto. Ya se los spoileo. Spoiler alert. Es hora de ir abajo y cerrar en la corte de combate. Lleguen abajo. Pero cuidado. Parece difícil. Lo tengo. Uff! Uff! Los señores con mucho más nivel que tú. Marcados con el icono tal, podrán alza fuerza de tu barra y con mayor facia. Es extremadamente difícil de derrotarlos. Con lo que pueden tener cuidado. Ok, gracias por avisarme tarde. Gracias por avisarme un poco tarde. Algo más de mi nivel. O primer elemento RT para hacer un ataque rápido Vale, gato Dale, dale Toma Toma, dale Ataques anteriores, ok Toma Toma Ahí está, no lo veo Ataques anteriores, un enemigo de consumo de aguante, los ataques rápidos, los potentes de consumo de aguante en menor o mayor medida Amarillo en la parte superior del HOT Ah, ahí Ok, ok, ok Ok, la práctica hace el maestro El enemigo adoptó una postura de bloqueo, golpea para ver cómo le afecta a tus ataques Vamos a bajar las cosas de fácilmente a lo normal Este próximo malo puede bloquear tus ataques Ah, necesito que me los bloquee, yo destape o no Eh, bueno, te voy a hacer una ataques potentes Eh, lo acabo, piña Alto, que perro Mantén LT para adoptar una postura de bloqueo Ok, atacar, bloquear Ah, todo de bloquear, todo de bloquear Uno Dos Tres Tres Ah 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 Bloquea dos ataques potentes Los ataques potentes de la zona pueden romper tus bloqueados del mismo modo que tu podes hacerlos con ellos Ah 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 ¿Cómo se si es potente o no? Ah Dale, 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 dale Gato, dale, dale Dale ahí Ah Ah Como que carga un toque, ¿no? Ok Ok, ok Oprime LT Para bloquear justo antes de que te golpee, desviar el ataque y responde con un contraataque Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Oprime Oprime LT para bloquear justo antes de que te golpee, desviar el ataque, ok ¿Cómo? No tiene ser justo antes de que te golpee, desviar el ataque y desviar el ataque y desviar el ataque y desviar el ataque y desviar el ataque. Me gusta eso. Vee, ¿Quieres ver a este burro? Ponte el aire siguiente. No dejes que le landen nada. Oh, pará ni me acuerdo de los controles. No puedo enseñarte más. Esta es la parte donde enfrentas tu final test. Toma la katana. Opa. ¿Por qué es tan dorada? La escena de combate que aprendiste también se aplican las armas cuerpo a cuerpo como la katana. Dale padre, vení. Está arriba la katana. Bien. Ahora mostrame lo que has aprendido. Ah, cuentas con un amplio arsenal de armas y una ciber terminal. Te enfrentas a una mezcla de enemigos con los que ya encontraste el enemigo de los otros como mejor te parezca. ¿Qué? ¿Qué? Estaba claro. Si no hayan estado. Eh, no hayan estado, no hayan estado. No hayan estado. Ah, veamos que se esconde, cagón. Al toque, sitúate sobre la plataforma. Parece que ya estás presionado. Juega en la plataforma. Buena suerte, V. Bien. La práctica hace al maestro. Nos vemos. Abrir. ¿Cuál es como ya está? Que animo a ver como ya está aparte. Bien. Volvemos ahora sí, chicos. Después de un... ¡Duro entrenamiento! Ya sabemos cómo combatir. Ponele. Pero nos vamos a divertir, lindo. Bien. ¿Se trata en qué sentido la diferencia? ¿Eso? No es malo, ¿eh? Pero ahora podemos ir a Biz. ¿Hora de trabajar? ¿Algún consejo de la Fixer? ¿Le ha pedido? ¿Le ha pedido? ¿Te da unos tips y trics para el trabajo? No soy tu madre. Solo haz lo que te pago. Es fácil de trabajar. Ha. Pero eso siempre va a ser superior a la consola. La consola, perdón, la PC. Tema de los gráficos, tema de los FPS. Siempre. El elevador. De esta manera. Lo bloqueó el logo. Conviértete en mercenario. La nomada. Mira, es a futuro poder aprovechar eso. Ah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos en tiempo, Bug. Sí. Claro, estás en el teléfono, pero eso no te hace más parte de esta squadra. Squadra. Charmante. Bug, podría al menos intentar ser... Amada. Amada. ¿Quieres una línea de ayuda? Calla una línea de ayuda. Qué genial. ¿Estoy con el arma en la mano o estoy con el arma en la mano? ¿Es la mil? Bien. Adentro. Adentro. Adentro, continuado. Andad dentro de la vida. Ah, me gusta esta vida o la muerte. Chacate en la puerta. Sí, lo estoy esperando. Cuidado a ustedes igual. Se agradece. ¿Lo han entendido de la rama? ¿Lo uso como por cada hackeo o cómo es la onda? Eso lo han entendido. Big moves, Manon. Después te digo. ¿Estamos de tarde? ¿Es ella? Yo sigo... Yo sigo... Yo sigo... Yo sigo... Yo sigo looteando todo. Yo sigo looteando a Bill Tuki. Venga, hay algo más acá. ¿Opa? Rubio, Ipe. ¿Qué? 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 Nuestro lector urgencia bajo demanda Lear Ah, son como... Ah, están Como ocurrió cuando... Ah, esto me va a agarrar Está lleno igual de cosas como para agarrar, boludo Suena hostil Venga, vamos acá para agarrar A ver, mira, veo... Me encanta donde hablan mexicano, amigo Cuidado, Nal ah ya me va diciendo en la quince a 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 Tres veces, amigo. Está bueno eso. O sea, como que tenés que cuidar la vida realmente. Y tenés que posicionarte bien. No es tan fácil, como me parece. Me gustó eso. Y está normal. Así, imagínense lo que van a hacer los... Todo de vuelta. No, me estás subiendo. ¿Qué? ¿Qué ha salido este, boludo? ¿Qué ha salido, manco? Bastante. O sea, partí en la oficina con refuerzo. ¿What? Hay equipo. No, objeto recibido. Para ahí, ¿cómo me equipo las cosas? Tendría que ver eso, ¿no? Cuenta de salud. Venga. No, 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 no. Ay, amigo, apuntaba. ¡Woo! Ah, la idea la tengo ahí arriba. Cabe, usted no la ven. Mierda. ¡Mierda! 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 ¿Cómo están todos los enemigos míos? ¡Mierda! ¡Suscríbete al bodao! ¡Ahhh! ¡Ese es el famoso líder! ¡Tienen ojos en esta mierda! ¡Online! ¡No la botana! ¡Dime dos saps para desplazar la luz! ¡No! ¡Saltar! ¡No la botana! ¡Hack de las puertas, es solo cerrado! ¡Cuidado por ti! ¡Un tonto de linda! No veo ningún movimiento en los sensores. Lo maté, ¿no? ¿El gordo este? Sí, lo maté. ¡Dios! ¿Dónde está nuestro objetivo? Vea por aquí, tiene que estar ahí en algún lugar. Transferencia, mira, platita. Vamos a agarrar esto. Usar. Bien. Carne fresca. Tu problema por ahorita. No olvides, eres hombre muerto. Ah, qué lindo. Red. Uf, hay una porno por acá. Samurai. Página de fan. Juguetes. Tengo un montón de cosas buenas, ¿ah? Una mana, o sea, tiene una femenina, pero ya voy a crear yo la ambición. Bien. Espera, esto. Venga. Venga con papi. Ah, mira, pero me muevo más lento. Oh, qué paja, tenés que estar looteando todo, amigo. Ahí va, por ahí, quiero ver todo lo que hay. ¿Esto está cargado? Con la vida no se ve, pero tapa el HUD. Después lo saco. Mañana solamente yo no lo tengo. No se ve. Mayor activo el modo streamer. Posta, me he ocupado de eso. Igual se supone que si es música, el juego no debería haber problema de copyright. Se supone. Toma, por las dudas, mañana lo activo. Gracias por avisarnos, amigo. ¿Uy, esto? ¿Hay snack? Para, a todos los que maté no los puedo lootear. Che, me muevo muy lento con el arma, amigo. Mirá hacia acá. Ahí va. Es la diferencia, eh. Acá no hay nada. Una impresora láser. Ah, mirá. Jugué ahí para curarme allá. Esta arma la puedo agarrar. ¿Este arma la puedo agarrar? Vamos a regresar, mamio. Vamos a regresar, mamio.